Pudiste jugar para varios. Al final elegiste México. Por conveniencia, por tus raíces, por amor. No lo sabemos. Eras figura en Grecia. Y con la verde tocarías la flauta una vez en 2007. En aquella Copa América en donde nos hiciste preguntarnos por un breve momento, ¿dónde estuviste todo este tiempo? El Mesías había llegado. El quinto partido puede estar al alcance. Contra Brasil nos mostraste tu talento. Una postal inolvidable. Más tarde la Argentina de Riquelme y Messi nos dejarían fuera. Pero con un sabor distinto. Vino el fracaso de Carso. El movimiento de técnicos y el vasco prefirió a sus conocidos que arriesgara algo distinto. En esos tres años de camino a Sudáfrica se hablaba más de tus declaraciones que de tus goles. A la par del cambio de entrenadores fuiste deambulando por clubes. Dicen que tu vida personal fue la responsable de tu baja de juego. Se fue el Neri de Perú 2007. Y se fue el de la Olimpiakos. La gente se ha quedado con tu infame declaración. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estoy en Europa y tú estás aquí en México. Pero otros decidimos quedarnos con aquel 27 de junio de 2007. Donde soñamos con un mejor mañana. Pega Cacho para adelante Neri. ¡La gran jugada! ¡Golazo! ¡Gol!